¿Quién demonios quiere privatizar Pemex? Pemex no se puede quedar tampoco como está, ¿no? No, claro que no. En eso está de acuerdo con Calderón. A ver, usted dice... No, ya le estás tocando la pierna. Ah, sí, sí, perdón. A políticamente. ¿Dónde está el documento que evidencia que se están poniendo de acuerdo? Y ellos, los que mencionó usted, están diciendo, nosotros no nos hemos reunido, estamos empezando a platicar. Y si Felipe Calderón le llamara y le decía, a ver, López Obrador, ven y cuéntame cómo le va. Es cuando aumentaron el precio de la gasolina. Ya me tocó a mí la pierna, también. Vaya. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les trata la vida? Pues, no nos quejamos. ¿Y a usted? ¿Dónde está puerta? No quiere cerrar. Ahí está. Listo. Que se cierre esa puerta. Bienvenido. Muchísimo gusto. Hola. Muchísimo gusto. Ay, muchísimo gusto, sí, ¿qué tal? Por favor. Antes que nada, qué bueno que ya nos levantó el cerco informativo, ¿eh? Bueno, 17 veces lo habíamos invitado a venir aquí. Sí, llevo más de año y medio sin estar en un programa como este. No, este no es un programa. Bueno, en una conversación con conductoras, conductores de televisión. Me habían invitado en otro contexto, en otras circunstancias. En muchos contextos, sí. Sí, pero esta es muy especial, porque me interesa mucho lo del petróleo. Así es. Vamos a hablar del petróleo. Sí. Le escuchamos en el noticiario de Jacobo Zabrudoski. Le escuchamos en el hueso. Sí. Recién lo leímos en el periódico Reforma. Y nosotras le queremos pedir ciertas precisiones. Antes de que usted nos diga largamente más, le queríamos pedir ciertas precisiones. Entonces, ¿quién demonios quiere privatizar Pemex? Miren, desde hace 25 años se viene aplicando una política económica neoliberal. Desde hace 25 años hay una agenda. Pero son los mismos desde hace 25 años, ¿no? Ya no están en el poder esos, ¿no? Sí, siguen en el poder, pero además los que verdaderamente deciden son los grandes consorcios, los grandes empresarios. Bueno, pero hagamos... Nacionales e internacionales. Entonces, empezamos por ahí. ¿Qué nombres, esas fuerzas, en quiénes están encarnadas actualmente? Bueno, desde Salinas hasta Calderón, pasando por Fox, Cedillo. Manlio Fablio, Beltrón. Sí, desde luego, todos ellos. Teatriz Paredes. Sí, también. Emilio Gamboa. También. Muriño. Muriño. Le estamos dando a todas. Este, Carlos Slim. Carlos Slim. Sí, también. Esa es una concepción. ¿Otros multimillonarios mexicanos? Roberto Hernández, por ejemplo. Este banquero muy famoso, que vendió Banamex y no pagó impuestos. ¿A multimillonarios extranjeros? Pues está Repsol, por ejemplo. ¿Está interesada en Pemex? Sí. Repsol. Sí, están metidos ya en todo lo que tiene que ver con el sector energético. Repsol de España. Interesante. Este, hay empresas, también norteamericanas, que están interesadas en esta llamada apertura al capital privado. ¿Exxon? Exxon, ¿sí? Este, Laburton. Todas seis. ¿Por qué desde hace 25 años? A ver si nos entendemos mejor. Porque desde hace 25 años se viene aplicando una política neoliberal y hay una gente que dicta el Fondo Monetario Internacional. Bueno, con esa concepción han privatizado más de mil empresas públicas y empresas muy importantes. Telmex, ferrocarriles, entregaron las minas, los bancos, están entregando la industria eléctrica nacional. ¿Existe una prueba clara de que hay esta confabulación? Ah, claro, ¿cómo no? ¿Cuál? No, lo que acaba de decir ahora la secretaria de Energía, hace unos días. La señora que se... Sí, porque se usa mucho el eufemismo de que lo que quieren es modernizar a Pemex, se habla de democratizar el capital. O sea, que lo tengan muchas personas. Sí, que se permita, por ejemplo, que se pongan acciones de Pemex en la bolsa. ¿Y eso le gusta o no le gusta? No, desde luego que no. Nosotros no tenemos por qué compartir la renta petrolera. O sea, el petróleo es de la nación, es del pueblo de México. Entonces, lo que quieren, pues es quedarse con esta riqueza que es de todos los mexicanos. ¿Pero existe un documento, Andrés Manuel? Sí, muchos, pero además hay testimonios. Bueno, el mismo Calderón lo acaba de decir en Estados Unidos. Dijo que había tres opciones. Sí, pero diciendo cuáles son las tres opciones. A ver, cuáles son las tres opciones. Acá, periódico. Para que vea... Las tres opciones, textual. Si no es tendencioso. A ver, dice, que se quede Pemex como está. Esa no es una opción, ¿no? No, pues esa la está descartando él. Con el riesgo de que nueve años no tengamos petróleo. Sí, o sea, se acabe todo el país ya. Que el gobierno destine... Pero a ver, tiempo, tiempo. Esa es una. A ver, tiempo. Pemex no se puede quedar tampoco como está, ¿no? No, claro que no. ¿En eso está de acuerdo con Calderón? Sí, sin necesidad de privatizar. Ok, pero Pemex no se puede quedar como está. La segunda opción, que el gobierno destine recursos sociales para estimular su inversión o ver que han hecho otras empresas públicas en el mundo. Esa es. Es la que quieren, es la que están sosteniendo, la que manejó en una entrevista que le hizo lo de Demola a la secretaria de Energía, diciendo que irremediablemente nos tenemos que asociar para explorar y para perforar en aguas profundas. Ahora, todo el mundo está diciendo dónde está el documento que evidencia que se están poniendo de acuerdo y ellos, los que mencionó a usted, están diciendo, nosotros no nos hemos reunido, estamos empezando a platicar. Porque además... Es que me da risa porque... ¿Vera? Sí. ¿Usted le cree? Pero no es una cosa de creer. No, no, por eso. Yo le digo, están trabajando con ese propósito, mire, ojalá yo me equivocara. O sea, sería extraordinario. Que no hubiese ningún documento, que no hubiese un acuerdo entre el PRI y el PAN para privatizar Pemex. Entonces... O sea, sería el mejor escenario para todos los mexicanos. Usted decide salir... Pero yo estoy absolutamente seguro... Pero es una cosa que siente aquí, o que ha visto, o que piensa... No, 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 yo les hablaba de la agenda del Fondo Monetario Internacional, no es nuevo esto. No sé por qué nos sorprendemos. En la agenda del Fondo Monetario Internacional se habla de reformas estructurales, que ni son reformas ni son estructurales, pero en fin. Utilizan ese lenguaje. En esas reformas estructurales, en esa agenda, está primero, o estaba, la reforma a la seguridad social. Ya impusieron la reforma a la ley del Issste. En esa agenda, lo que seguía, era la llamada reforma fiscal. Ya impusieron la reforma fiscal, que no es otra cosa más que aumentos de impuestos. Para trabajadores asalariados... La reforma no es, ¿no? Así es. Aumentos de impuestos para comerciantes, para medianos, pequeños empresarios. Y ahora sigue Pemex en el... Y ahora viene la llamada reforma energética. O sea, pero eso está en los documentos del Fondo Monetario Internacional. Pero un documento de... Los documentos... Reciente de... Sí. ...que se reunieron tales personajes, ya plantearon... Todo el mundo dice, no hay tal iniciativa. No, porque lo niegan, pero la secretaria de Energía lo acaba de confirmar. ¿Están buscando consensos? No, no, claro. ¿No? ¿Y cómo se buscan los consensos? O sea, por telepatía o... ¿Cómo busca usted consensos? Pues hay que hablar. Hay que hablar. Bueno... Claro que están hablando. Pero no han llegado a ninguna decisión. Lo que pasa, ya está la propuesta, la están esbozando, están midiendo el terreno, porque obviamente es un atraco, ¿sí? A la nación. Es un gran robo. O sea, ustedes pueden tener otra opinión, esa es mi opinión. Sí, está muy bien. O sea, no hay ninguna justificación, ni económica, ni tecnológica. Lo que quieren es apropiarse de un recurso que es de todos los mexicanos. Andrés Manuel, usted pidió un debate público sobre el asunto de Pemex y de alguna manera se está dando. Nosotros le queremos citar lo que dijo aquí, sentado en ese sofá, Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía del Congreso, y que nos diga qué le parece. Dijo tres cosas básicas. Una es, Pemex necesita un consejo. De trescientas personas, como en Brasil tiene Petrobras, que vigile que la explotación del petróleo sea racional. Sí, todos los consejos que sean. Eso no hay ningún problema. Nada más que no se privatice, ¿sí? Esto es más interesante. Que no se viole la Constitución. Pero en eso está de acuerdo con Labastida. Sí, que todos los ciudadanos participen. Tenemos todos que dar nuestro punto de vista sobre el funcionamiento de Pemex para que cada día sea más eficiente. Pero eso no significa entregar el petróleo o entregar la renta. Creo que esta no le va a gustar. Dice que Pemex debe ser una empresa autónoma para ser eficaz. Es decir, que debe funcionar con una lógica de empresa y no como la vaca que ordeña al Estado para el gasto social. Sí, está bien. Nada más que hay que ver, definir, la autonomía en relación de quién. Para tercera. ¿Cómo creen ustedes que no hay que fortalecer Pemex si de Pemex depende de un 40% el presupuesto nacional? De cada peso del presupuesto nacional. Pero él dice que eso es una sangría. 40 centavos por bien. Claro, hay que dejarle recursos a Pemex. O sea, Pemex no necesitaría ni créditos, ni inversión privada, ni extranjera. Tiene recursos suficientes. Estamos hablando del orden de 60 mil millones de dólares por año. Lo que pasa es que Hacienda le quita todo el dinero a Pemex. Pemex paga impuesto en una magnitud que si se contabiliza todo lo que paga la Iniciativa Privada de México, de impuestos sobre la renta, Pemex paga tres veces más que todo el sector empresarial mexicano de impuestos sobre la renta. Entonces, sí es rentable. Bueno, por eso es la ambición. O sea, ese es el propósito. Bueno, ahorita hay unas declaraciones, por ejemplo, que dicen que ningún empresario estaría dispuesto a invertir en Pemex porque está quebrado. Es falso, totalmente falso. Sí, si estuviese quebrado, pues no estarían ambicionando quedarse con los recursos energéticos. Yo quisiera equivocarme. O sea, ojalá. Pero a ver, entonces, yo tengo... Y no pase lo de la privatización. De todas maneras, nosotros nos estamos preparando. Ahora. Porque ya sabemos, cuando el FUAPROA decían lo mismo. Yo viví también en carne propia cuando el desafuero. Decían que no. Y de repente se pusieron de acuerdo el PRI y el PAN, como siempre. Entonces, esta es una defensa preventiva, ¿se podría decir? Sí, al momento que envíen la iniciativa. Si esa iniciativa lleva el propósito de violar la Constitución, porque eso es lo otro, no podrían hacerlo. O sea, el artículo 27 no se toca. No, no se toca. Con el pétalo de una... No, pero lo quieren hacer. Mini reforma. Lo quieren hacer, mañosamente, con leyes secundarias, como están privatizando la industria eléctrica nacional. Sí, porque hay muchos inversionistas ya, ¿no? Sí. Es un hecho también en Pemex, ¿no? Sí, pero es distinto. En el caso de la industria eléctrica, violando el artículo 27 constitucional que establece que solo la nación puede generar y distribuir la energía eléctrica, estos señores se han dedicado a entregar concesiones a empresas extranjeras. Porque también esto les quiero aclarar, siempre se utiliza el parapeto de la iniciativa privada. Se dice, hay que abrir Pemex a la iniciativa privada. La verdad que son tiburones grandotes, ¿no? ¿Y cuál es la iniciativa privada? O sea, mexicana. Si los que están detrás... No, en el caso de la industria eléctrica nacional, no hay. Ahora, son empresas, la mayoría españolas. O sea, las que controlan ya el 35% de todo el mercado de la industria eléctrica nacional. Eso no lo sabe la gente. Eso es un poco también, Katia, Sabina, mi reclamo a los medios. Porque estos temas, que son fundamentales, no se abordan, por lo general. Violando la constitución desde 1992, empezaron a dar concesiones. Apoyados en leyes secundarias. En una ley secundaria, una reforma a una ley secundaria. Para que empresas extranjeras establecieran en el territorio nacional plantas de generación de energía eléctrica, con el compromiso de que la Comisión Federal de Electricidad les comprara esa energía eléctrica. En 7, 8 años, ya controlan el 35% del mercado de la industria eléctrica. Y mucha gente, porque seguramente ustedes me lo van a preguntar, dice, y a mí, ¿en qué me beneficia o en qué me perjudica? Así es, así es. Sí, el que la industria eléctrica se privatice o no, o que Pemex se privatice o no. Y se lo preguntan mucho, ¿no? Sí, me llegó a decir un conductor hace poco, en un programa El Hueso, en una canción, ¿no? Sí, a mí que me beneficia. Se me olvidó preguntarle nada más. Fernando Rivera Calderón. Sí, se me olvidó preguntarle, porque a lo mejor hasta estudió en la UNAM, o en una escuela pública. Todos los que estudiamos en escuelas públicas, los que estudian hoy en escuelas públicas, el 40% del sueldo de los profesores proviene de Pemex. O sea, por poner un ejemplo. Pero en el caso, regresando a la industria eléctrica nacional. No, yo aterrizo en Pemex. Su temor es que pase lo mismo que estaría pasando con el sector eléctrico. Sí, y además, volviendo a lo mismo, ¿en qué nos perjudica? Bueno, nos perjudica a todos, porque desde que se echa a andar la privatización de la industria eléctrica, las tarifas eléctricas se van para arriba. Nosotros pagamos, los mexicanos, los consumidores mexicanos, más por la luz, por el gas, que lo que pagan en otras partes. Y ya ni hablemos de la gasolina. Ya vi que hizo su investigación, que dijo que iba a ser. Y ya la vi publicada en reforma. Así es, sí, trabajé sobre eso. Manuel, pero en el rechazo del capital extranjero, en general, a mí me suena que usted siempre está en contra de la inversión extranjera. No estamos dejando pasar el tren de la globalización. Hay países que les está yendo muy bien. Igual regulan distinto la inversión extranjera, pero Irlanda está creciendo a un ritmo envidiable. China, bueno, ni se diga. Todos. ¿Y nosotros? Nosotros somos los que menos crecemos con este modelo, pero no porque no haya apertura a la inversión extranjera o porque no se esté inserto en la globalización. Sencillamente porque no hay una política de desarrollo independiente, autónoma, porque estos tecnócratas se han dedicado a cumplir las recomendaciones de los organismos financieros internacionales y por otras razones. Les voy a poner ejemplos, ¿no? Pues que eso se trata. Acaban de firmar un convenio, es relativamente poco, para comprar gas, la Comisión Federal de Electricidad. Lo compró... Que además solamente le pueden vender a la CFE, ¿no? Ajá. No pueden vender a particulares, esa es parte del... Compraron gas a Repsol, ¿sí? España no tiene gas, o sea, tiene poco gas. Pero el precio no pone la CFE finalmente, ¿no? 15 mil millones de dólares, un pequeño negocio, ¿sí? Y sabes que no hubo ninguna otra oferta, nada más Repsol. Bueno, ¿por qué no se pudo comprar el gas? Se tiene un mar de fondo, ¿no? Este, de manera directa. Un yacimiento de fondo. A ver, a ver, pero hace 30 años, hace no 25, hace 30, época de López Portillo, ¿a poco nos iba muy bien con el petróleo? Pues nos fuimos a la bancarrota en este país cuando el precio del petróleo estaba en las nubes. Esa es la desconfianza que también muchos ciudadanos honestamente dicen, pues es que tampoco creo que si lo tiene el Estado me beneficia. ¿Dónde me beneficia? No, yo creo que si se administra bien, si no hay corrupción, el petróleo puede ser una palanca del desarrollo nacional, yo siempre lo he planteado. Si se administra bien, si no hay corrupción. Así es. Pero eso no implica, ¿sí? Privatizar. A ver, yo tengo una... Para eso no hay que hacer ninguna modificación a la ley. Lo que se tiene que hacer es poner un alto para que no se sigan haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. A ver. Para acabar con la corrupción. Entonces, no hace falta, reitero, la privatización. Además, porque es otro argumento, otro pretexto, dicen, no hay dinero. No es cierto. Usted dice que el dinero hay que recortarlo del presupuesto a la burocracia. De todas maneras. Nosotros tenemos... Felipe Calderón dice que hay que recortarlo, en todo caso, del gasto público. Sí. ¿Qué le dice usted ideológicamente las dos posturas? Pues que son posturas distintas. O sea, si tenemos diferencias, no es un asunto de tipo personal. Es que son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. A ver, usted dice... No, ya le estás tocando una pierna. Ah, sí, sí, sí. A políticamente. Perdón. A políticamente. Absolutamente. Políticamente hablando. ¿Eh? Políticamente hablando. Bueno, perdón. Fue inconsciente. Ok. Usted dice, Pemex requiere una inversión inmediata de 400 mil millones de pesos. Es lo que se podría destinar. Ajá. De esos, 200 mil tiene que salir de recortar... ¿Qué? El gasto del gobierno. ¿Pero qué en específico? ¿Qué? Los altos sueldos de los funcionarios públicos del más alto nivel. Los funcionarios de México son de los mejores pagados del mundo. No hay un funcionario... ¿Y con eso juntamos 200 mil millones de pesos? Sí, con eso y con otras acciones. ¿Pero qué otras? No, mire, este... Es cosa de hacer un ajuste al presupuesto. Yo lo hice como jefe de gobierno, ¿sí? Este... Sí hay... Sí se puede ahorrar. Sí, claro que sí. Sí hay tela donde cortar. Y si Felipe Calderón le llamara y dice, a ver, profesor Adormeni, cuéntame cómo le has... ¿Va? Es claro, este... Ah, ¿va? No, ya lo hemos hecho cuando aumentaron el precio de la gasolina. Me dejó a mí la pierna, ¿eh? También. Bueno, ustedes saben de unos cosas políticos muy misteriosos. Cuando aumentaron el precio de la gasolina y del diésel, que es totalmente injusto e inmoral, ¿sí? Porque no había necesidad. Si hubiesen quitado algunas partidas, ¿sí? De estas, destinadas a garantizar privilegios de la alta burocracia, no hubiese habido necesidad de aumentar la gasolina. Manuel, ¿ha citado a un mitin frente a la torre de Pemex el 24 de febrero? ¿Para qué? Este domingo, ¿no? Este domingo, sí. Y qué bien que me pregunta. Porque yo hago... Qué bueno, porque nos va a contar lo que va a decir. La invitación a todos los que nos están viendo, mujeres, hombres, para que nos acompañen. Va a ser a las 11 de la mañana del domingo. Es el día de la bandera nacional. Estamos convocando de manera conjunta los tres partidos del Frente Amplio Progresista. O sea, PRDPT y Convertencia. Sí, la Convención Nacional Democrática, los legisladores de los tres partidos. Estamos convocando a todos. Y ahí es donde se va a lanzar... Ahí se va a dar a conocer el plan de acción de Resistencia Civil Pacífica en caso de que haya una iniciativa de ley para entregar el petróleo a extranjeros, para privatizar el petróleo. También ha dicho que van a ser más intensas las movilizaciones que las que sucedieron después del 2 de julio. ¿Sí? ¿O están condicionadas a si pasa algo? Vamos a actuar en dos frentes. Los legisladores van a hacer lo propio. Los legisladores del Frente Amplio, sí. Y hay un comité para la defensa del petróleo a nivel nacional. Y se están integrando comités en todos los estados. Y está participando mucha gente. Entonces, van a haber acciones de Resistencia Civil Pacífica el domingo. ¿Quiénes esos que usted ha credencializado en la República? Esos que han asistido a sus mítines, le toman sus fotos, firman las credenciales. Esos son cerca de dos millones de personas. Muchos ciudadanos que ni son de partidos políticos, ni son militantes de partido, ni son representantes del gobierno legítimo. Son ciudadanos preocupados por lo que está sucediendo, porque esto es muy grave. O sea, es un atraco. Es dejar sin futuro al país, sin posibilidad de desarrollo independiente. Esto se le acabó. Si entregan el petróleo. Pero a ver, a ver, yo quiero saber... Entonces, sobre las acciones, se van a dar a conocer el domingo. Hay una comisión... O sea, no nos va a adelantar nada. O sea... Usted dice, usted dice, si deciden tocar esto... Sí. ¿No? No lanzamos con todo. Sí. Está bien. Ahora, ¿qué sí sería tocarlo y qué no sería tocarlo? Por ejemplo, lo que está ahorita en el ambiente es no vamos a hacer ninguna reforma constitucional. Si no hacen ninguna reforma constitucional, entonces, ¿de todas maneras? De todas maneras, porque es el caminito este que abrieron con la industria eléctrica. Es lo mismo. O sea, a mí me suena que va a haber movilización. Sí. Sí, porque no vamos nosotros a permitir que se entreguen el petróleo. ¿Pero qué tendría que pasar del otro lado? No nos perdonarían ni nuestros hijos. El 18 de marzo en el Zócalo, ¿qué va a pasar? Este, sí, vamos a hablar del porqué de la expropiación y vamos a seguir preparándonos, organizándonos, para que no se permita la privatización. Porque la secretaria de Energía... Aunque no haya la palabra privatización. No, es que... ¿Quién va a decir eso? No, es muy sencillo, es muy sencillo. Este, asociación. La secretaria acaba de hablar. ¿Georgina, qué es eso? Sí, de asociarnos. ¿Qué cosas es lo que están planteando? Dice, no hay tecnología para extraer el petróleo en aguas profundas y tenemos que asociarnos con empresas extranjeras. Bueno, dice más, no hay, no se puede rentar ese equipo, no se puede construir. No es cierto. ¿No es cierto? No es cierto, no. Se puede contratar. Y eso lo saben bien los técnicos. Yo nada más voy a recordar dos cosas. Primero, esa fue la misma sentencia después de la expropiación que nos hicieron las empresas extranjeras. Que no iban a poder solos. Que no iban a poder solos. Y los trabajadores, los técnicos, los ingenieros petroleros mexicanos sacaron adelante la industria petroleraria. Está bien. Pero ¿en qué consiste la asociación? Es muy claro. Eso significa que el yacimiento descubierto por empresas extranjeras se divide la mitad del petróleo para el país y la mitad para las empresas extranjeras. Eso no se puede. No se puede dividir. Es menos el porcentaje, ¿no? No. Ella habló. No, dijo porcentajes convenios internacionalmente. Sí. Esos son los porcentajes convenios internacionales. Sí, pero lo de Demola le insistió y dijo una parte y otra parte. ¿Y por ejemplo accionistas? ¿Y por ejemplo accionistas? Sí. Dio a entender eso, pero el porcentaje que sea. No lo dijo. Pero por eso, el porcentaje que sea. El porcentaje que sea. O sea, nosotros tenemos tecnología, podemos, convocando a los técnicos, a los trabajadores, a los geólogos, a los ingenieros petroleros. Primero. Segundo, se contrata. No hay por qué asociarse. Este, tercero, dicen que el efecto popote, porque ahora... El efecto popote. Sí. Es que es muy interesante eso. Que nos van a quitar los yacimientos del Golfo, de aguas profundas. ¿No lo creen? Porque no lo creo. No. No, hasta ahora no ha habido de eso. ¿No creen en el efecto popote? No, 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 no. Es la perforación. O sea, en pocas palabras, es perforan, perforan de un lado, el yacimiento está entre dos países y este país. Sí. Porque este no llegó, se lo jala todo. Sí, pero lo que hay que ver, primero no está explorado. A algunos, no. Sí. Entonces, no, no. En aguas profundas no hay exploración. Ah, aguas profundas. No hay exploración. Es ahí donde dicen que va a haber el efecto popote. Que van a sacar. Pero no lo dicen de manera inmediata, que podría pasar en algunos años. Que se contrate para exploración, que sepamos que tenemos, ¿sí? Si realmente es un yacimiento compartido, pero además, ahí está la diplomacia, la política exterior. Este es un asunto de dos gobiernos, de dos países. Si lo que hay de petróleo realmente tiene una interconexión con el territorio norteamericano, en este caso. Y que no digan, porque es mentira, de que la única opción es asociarnos. Además, el manejo que tienen de que se nos van a acabar las reservas probadas, pues esto habría que, hoy lo digo en un artículo antier. Sí, han estado actuando, aunque parezca increíble, aunque parezca increíble, han estado actuando de manera perversa. Desde hace 25 años, están apostando, ¿sí? Han optado deliberadamente por arruinarla. Arruinar Pemex. Y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado. Digo, aquí está su artículo. Eso es lo que yo sostengo. ¿De veras lo creen? Sí, lo creo. ¿Cómo no? Sí. Dejaron arruinar la petroquímica. En el caso de la refinería, pues ahora estamos comprando el 40% de la gasolina que consumimos en México. Cuando podemos producirla aquí, generar empleos aquí, pero desde hace 25 años no construyen una nueva refinería. ¿Por qué digo que es un asunto domático? Pero a poco antes sí. ¿Por qué cuando teníamos estos gobiernos cuya retórica era izquierdista y era el PRI, tampoco estaba funcionando Pemex? No, no, exactamente con De La Madrid y con Salinas fue cuando menos se invirtió en exploración. Claro, pero fue con López Portillo, pero fue con López Portillo que se quebró al país. Sí, sí, pero fue también, hay que decirlo porque se satanizó mucho, y hay que ser muy objetivos. En la época de López Portillo, cuando estaba Díaz Serrano, Jorge Díaz Serrano, fue cuando se exploró y se descubrió el yacimiento de Cantarell, de Cantarell, que es el que todavía sigue siendo el más importante. Nos lo estamos comiendo. Así es, lleva 30 años. O sea, llevamos 25 años explotando... Los yacimientos encontrados, ¿no? Cantarell, Tabasco, Pozos de Tabasco y de Chiapas. Y no hay nuevos yacimientos. ¿Por qué? Porque se dejó de invertir. Y no se exploró. No se exploró, sí. Entonces, no hubo exploración, no hubo refinación, no hubo petroquímicos. Se dedicaron a vender petróleo crudo al extranjero, con este absurdo de que estamos comprando productos elaborados. A ver, una duda, que me parece que es una contradicción suya, pero ella me lo dirá, ¿no? Cero capital privado a Pemex, ni nacional. No, es que, ¿sabes qué, Katia? Lo que debe de entenderse es esto. O sea, Pemex contrata, ahora más, ahora todo. Antes, Pemex tenía equipos de perforación. La perforación la hacía de manera directa. La exploración también, aunque ya había empresas privadas. Porque, a ver, yo voy a sacar un librito que yo creo que usted conoce bien. Sí, ya sé lo que me vas a sacar, lo que me sacó Krill, o el ayudante de Krill, de que yo dije que la inversión... Pero es que aquí está. Sí, pero ve el contexto. Aquí hay una tarjeta que usted me va a dar. Sí, pero ve el contexto en que se da. A ver, ¿por qué no lees? A ver, recuerdo, en una ocasión un miembro de la familia Rockefeller... Empieza aquí. A ver, pues mejor lealo usted. No lo sé. ¿Por qué es suyo? Diez. Es indispensable... Este es el proyecto alternativo. Este es el proyecto alternativo. Alternativo al Nación. Es indispensable aclarar que no permitiremos la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Sí. Estos recursos no son del Estado. Esto es también importante. Sí. Ni del gobierno. Pertenecen a la Nación. Son recursos de todos los mexicanos. Esto es una cuestión fundamental. ¿Y entonces...? Recuerdo que en una ocasión un miembro de la familia Rockefeller expresó que el mejor negocio del mundo era el petróleo y que el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. O sea, es negocio como sea. Lo estás viendo en México. O sea, con la corrupción que hay... Por eso le dicen el oro negro, ¿no? Sí. Con la mala administración, lo que aporta. Por eso también lo ambicionan. Sí. Y es cierto, producir un barril de combustible nos cuesta 3 dólares en aquel tiempo, 4. Cuando escribí esto. Llega a venderse hasta en 30. Llega hasta en 30 dólares porque yo escribí esto antes de que estuviese en los precios como están. Ahora está 80. Está cerca de 80 dólares el barril. La mezcla mejor. Por eso, precisamente, si bien hay intereses por parte de particulares, el petróleo debe seguir siendo un buen negocio en beneficio de los mexicanos. Voy a repetirlo. Por eso, precisamente, si bien hay interés por parte de particulares, el petróleo debe seguir siendo un buen negocio en beneficio de los mexicanos. Claro está que bien administrado y explotado con racionalidad. Aquí viene el párrafo de la controversia. Pero tampoco deberíamos descartar que inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado, participen en la expansión y modernización del sector energético o actividades relacionadas, siempre y cuando lo permitan las normas constitucionales. Pues esto le van a decir, le estamos haciendo caso a López Obrador, es lo que vamos a hacer. Eso es lo que están ahora manejando, pero no están viendo el contexto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, Pemex contrata. Puede contratar. Que había que revisarlo también. Pero, en fin, está contratando todo. Ahora, por ejemplo, la Burto acaba de obtener un contrato para perforar 50, 60 pozos en Tabasco. Van ahí a extraer como 300 mil barriles diarios con esas perforaciones. Por Macuspana, por ahí. Centra y Huimanguillo, donde está el mejor petróleo, el superligero, el Olmeca, que es el que vale más en el mercado internacional. Porque en Campeche el petróleo es maya, es petróleo pesado, con azufre. Pero, en fin, se están perforando. Hay un contrato de 800 millones de dólares para esa perforación. Esto lo viene en asiento. Ahí interviene la iniciativa privada. Hay empresas mexicanas, no muchas, que trabajan para Pemex y que participan. ¿Eso está bien, no? Participan, sí. En la petroquímica hubo una reforma para que las empresas privadas participaran con el 49%. Entonces, no están de acuerdo con eso. No han participado. O sea, es que en el 51%. Quieren todo. Es que no tienen llenadera estos los... Pero, ¿estaría de acuerdo mediante mecanismos transparentes? Mecanismos transparentes tienen que ver con contratos, pero sin ceder, sin asociarse, o sea, para exploración de aguas profundas o de cualquier tipo. Tampoco el poner las acciones de Pemex en la bolsa. No. Esa es otra de las... Pero una de las lógicas de los neoliberales es que cuando hay un monopolio, aunque sea público, no hay competencia. Sabina, ahora me gustó porque ya estás manejando la lógica de los neoliberales. Ya vamos ganando. No, estoy entendiendo. Estoy entendiendo. Entonces... Así es. Cuando... Y en nuestro país nos ha tocado ver cómo los monopolios, incluso los públicos, tienen a corromperse y a ser ineficazes. ¿Qué hacer con eso? Igual que los privados y este... Igual que los privados y este... Exacto. Igual que los privados. Entonces, en el caso de Pemex es algo muy especial, la industria eléctrica lo mismo. O sea, constitucionalmente es un recurso de la nación. Tiene que seguir siendo la nación. Pero monopólicamente una sola empresa. Lo que hay que buscar. Sí, porque además tiene posibilidades de desarrollarse mejor. Por ejemplo, Salinas lo que hizo, porque ya llevaban la idea y ustedes dicen que no, desde hace mucho tiempo. Llevan 25 años con esto. Esa idea fija. O sea, lo planearon desde hace 25 años. Desde hace 25 años. Dijeron en 25 años. Mira, es que el pensamiento de derecha es así, Katia. O sea, ¿por qué te extraña? O sea, el pensamiento de derecha es... La iniciativa privada, ¿sí? Es mejor. ¿Sí? O sea, sí. ¿Eso piensa la derecha? Ah, sí. O sea, este... ¿La izquierda qué piensa? De que es relativo. Es relativo. ¿Sí? De que, por ejemplo, las empresas que se han entregado, por ejemplo, entregamos los bancos, ¿sí? Y los tuvimos que rescatar. ¿Sí? Y fue un fraude enorme. Sí, pero incluso experiencias extranjeras. Estados Unidos pasó lo mismo con la industria eléctrica. Enro. Sí. Entonces, no es... Pero no es el mismo modelo de los bancos lo que están planeando, sino, por ejemplo, vender una parte de las acciones, poner candados internacionales. ¿Qué opina de eso? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué compartir la renta? ¿Con los mexicanos? ¿Por qué se necesita capital? No, no. Ah, y este... Y un ejidatario de Guerrero, un comunero de Oaxaca, 50 millones de mexicanos que están en la pobreza... Usted dice que es discriminatorio. ...van a participar en la bolsa. ¿Quiénes son los que participan en la bolsa? ¿Cuántos mexicanos participan en la bolsa? Pero es una manera de capitalizar a... Y el petróleo es de todos. El petróleo es de todos. O sea, no es de un solo grupo. Pero si se vuelve productivo, ayuda a todos los demás, ¿no? No, no. Eso es lo que decían, ¿sabes qué? Como dices tú en la lógica neoliberal, ¿sabes qué decían? Cuando este... Y ahorita ya nadie les cree, porque realmente lo que hay en el fondo es la ambición, ¿no? Lo que hay en el fondo es el afán del lucro. Son unos rateros, para hablar pronto, para hablar claro, que disfrazan lo que quieren con todos estos argumentos. Pero cuando empezó la política neoliberal, que estaba de moda hace 25 años, no se acuerdan que hasta Salinas nos pidió que nos pusiéramos de pie y que cantáramos el himno nacional y una serie de cosas. Entonces, cuando lo... Él le puso el nombre, ¿no? ¿No dijo que es un neoliberalismo? Sí. Este... En... No. La concepción, ¿no? De esta gente, o el sofisma, o como se le llame, era que si llovía fuerte, arriba, goteaba abajo. Que es un poco... Sí, 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 va a derramar a la gente pobre. Ya otra vez me tocó la pierna, ¿eh? Voy por más café. Como si, ¿sabes qué? Como si la riqueza fuese contagiosa. Sí. Este... Ojalá, ¿no? Más café. Bueno. Porque te hiciste una tocadita. Ya todos estaremos bien. Oye, ya me voy, Katia, ¿eh? ¿Cómo que ya se va? Ya me voy, Sabina. No. Porque, este... No. Ah, no. ¿Cómo? Ah, me van a dar dos, tres horas aquí del programa. ¿Otro café? No, no, no. No, ya no. Muchas gracias. Vamos a poner un agua. Porque ahora sí a lo mejor no voy a poder dormir. Le queremos preguntar, antes de que se vaya, es muy madrugador, ¿no? A las seis de la mañana se despierta. Todavía. Le queremos preguntar un poco del lado íntimo de su vida. Le queremos preguntar, por ejemplo... Entonces, ahora sí, ¿a me voy? No. No, no, este... No, no. Me interesaba mucho platicar con ustedes por este tema. No, pero... No, pero... Les agradezco bastante, ¿no? No, no, no. Se va a ir haciéndonos una cocería inmensa, ¿eh? No, no, es que... Luego dicen que es usted bien autoritario, ¿eh? Los asuntos públicos, no, no. No estás dialogando con nosotras. Los asuntos públicos están por encima, sí, de nuestras... Bueno, una pregunta. ...personales, íntimas. Además, es poco realmente lo que uno tiene... Imagínese, son las... Vida privada. Son las 12 y media de la noche. Es muy poco. Bueno, le queríamos preguntar... Quiero cuidar eso. A ver, a ver. Le quiero cuidar. Le quería preguntar una cosa muy... Que a mí me resulta muy admirable. En momentos muy turbulentos de su vida. Tormentosos. ¿Usted decide tener un hijo? Los 53 años. ¿Por qué? ¿Cuál es su actitud de vida que le lleva a esa decisión? ¿Por qué? No.